En el marco de las acciones implementadas por el Ejército y Fuerza Aérea para brindar apoyo a Oaxaca, la tarde de este sábado aterrizó en la Base Aérea Militar Nº 2 de XTPEC un avión Hércules C-130 con 6.821 despensas y 5.334 litros de agua. El Ejército Mexicano desplegó más de 1.900 elementos para aplicar el Plan DN-13 en Veracruz, Puebla y Oaxaca, en apoyo a la población afectada por el paso de la tormenta tropical Katia y el sismo del jueves pasado. Los efectivos continúan en apoyo a las labores de atención a la población civil y al restablecimiento de las zonas afectadas. Con información de Enrique Baladez, Notimex.